En el marco del Oromástico de San Juan de Pasto se hizo el lanzamiento de la obra Colección Manual de Historia de Pasto, tomo 18, el cual contó con la presencia del alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez, los miembros de la Academia de Historia de Nariño y Caldas, autoridades municipales, departamentales y público en general. Bueno, una satisfacción enorme estar con nuestra Academia Nariñense de Historia, tener un nuevo manual de la historia de Pasto, del cual se hace el lanzamiento en estos momentos, pero también terminar aquí de admirar la exposición del maestro Guerrero Mora, un regalo que también se le hace a Pasto en este precioso aniversario, en este onomástico de nuestra ciudad. Es un proyecto piloto en el país que habla de la historia local, de la historia matria y además es de mucho interés por los temas que este volumen supone para el interés general y de la comunidad nariñense. Interesa muchísimo comenzar a generar un nuevo estilo de promover la difusión de la enseñanza de la historia y dentro de ese nuevo estilo es muy importante promover la integración de las academias regionales. Durante el encuentro se hizo entrega de un decreto de la Alcaldía de Pasto declarando como huéspedes de honor a la Academia Caldense de Historia de Caldas. ¡Gracias!